Ay, me miras de frente y me dices, ¿por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia, ¿por qué estoy así? Ay, me pides que sea muy sincero, que nada te oculte, ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá, ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber, por qué estoy extraño, tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la amo y nunca la he olvidado, y por más que lo intento no lo puedo hacer Mi condena es por dentro, mi sombra, mis sueños, el llanto que brota en un amanecer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír, y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ven, por favor, entienda este hombre que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo romperé Lo que me recuerda es el viejo querer Ay, no me dejes sola en el camino Tengo miedo de seguir y si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro Que ese libro se llame Aquí murió un amor Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír, y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está No puedo seguirte engañando No puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber, por qué estoy extraño Tú no eres culpable, lo siento mujer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír, y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre ella y yo Jamás fue la verdad Y yo que me llevé De ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo en su vida Era su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su antojo Como escribía, y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, como lo hizo si siempre estaba conmigo Como lo hizo si era mía cada instante Como lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Como lo hizo, me preguntan los amigos Como lo hizo y nada puedo contestarles Como lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Al final yo gané Porque te conocí Porque a él Te harás lo mismo que a mí Suéltame un callenazo A todo lumen Y no puedo entender Si ella lo amaba Si jugaba con su amor Yo al no saber También le di mi corazón También me enamoré Yo en todo lo entiendo Dios como pudo moverse entre tantas mentiras Mil mentiras Él nada de esto imagina Y la hizo su señora Y al mismo tiempo un libreto a su antojo Escribía Con mi vida Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, cómo lo hizo Si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo Si era mía Cada instante Cómo lo hizo Sin sospechas, sin testigos En qué momento Ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo Me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarles Cómo lo hizo Sin sospechas, sin testigos En qué momento Ella me convirtió en su amante Y yo no sé Fuertes Y hermanos ¡Eso! ¡Javier Mundo! ¡Apíscate! 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 Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche Dale, mi amor, el punte bella que esta noche va a ser especial Dale, mi corazón ¡Nikki! ¡Loco! Silvestre Compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo Le voy a pedir la mano a mi mujer ¿En serio? No, no, no Tú me estás molestando a mí Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo Así se dice, estoy mal Bueno, listo Nos vemos mañana Dale, papi, dale, papi Me cuenta cómo te va Suerte El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Quiero estar conmigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Primera dama Primera dama, yo soy el presidente Casar contigo Por Dios te lo pido Casarte conmigo Por Dios te lo pido Casarte conmigo Ay, hombre, paparana, 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 miqui, 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 ya Dímelo, Silvestre, contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntar Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Lloraré Hasta que me quede sin lágrimas Desde la primera vez que un beso me pintó en tu historia Te hablé con la verdad, por eso acudo a tu memoria Y verás que no he sido malo Sino que tu llegada ya estaba ocupado El cielo que es de Dios nunca lo prometí Sin mayor ilusión, tú me aceptaste así Me alejé por notar que sentías por mí Un amor que jamás podría sentir por ti Tal vez me equivoqué y te pido perdón Sin querer yo causé que sintieras amor Te incluye en mi vivir más de lo que es normal Tal vez eso te puso a soñar Y culpa de quien, culpa de quien, culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión Y culpa de quien, culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Hoy esta tristeza lastima mi vida Porque le cogí un gran cariño a tu vida Y culpa de quien, culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión Y culpa de quien, culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Ay, 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 ay Y culpa de quien, culpa de los dos Ay, yo no pretendo dejar toda la culpa de tu parte Yo jamás debí aceptar que tú aceptaras Ser mi amante si al final fue tu sufrimiento Y de haberte partido el alma me arrepiento Sin embargo yo sé que jamás te mentí Y con miedo miré lo que iba a venir Me obligaste a un adiós que en tu amor fue fatal Y se hundió tu ilusión en el mal Tal vez me equivoqué y te pido perdón Sin querer yo causé que sintieras amor Te incluye en mi vivir más de lo que es normal Tal vez eso te puso a soñar Y culpa de quien, culpa de quien, culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión Y culpa de quien, culpa de quien, culpa de quien, culpa de quien, culpa de los dos Y culpa de quien, culpa de los dos, culpa del amor que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre Garganta que llora pidiendo perdón Tengo las manos sudadas Estoy nervioso Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Hacerte por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que hay en ti una llamita? Tienes que querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor acéptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos con el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos con el resto de la vida? Esto se lo dedico Con mucho cariño Para 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 Que ¿Qué tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te beses No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos con el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Que los míos saben a chocolate Hay una cosa que me molesta a mí De haber tenido una relación De haber estado uno enamorado Encoñado Y que a la hora de la verdad Cuando le pregunten Hay que ir a personas que si fue novia de uno Digan Uy Yo ese muchacho ni lo conozco Dice uno No me vaya a conocer Y la traga tuya Dice Seguir pregunta por mí Dile Que tú no sabes de mí Dile Que se acabó ese cariño Lo hermoso y lo lindo Que había entre los dos Me duele mucho que tú Diga ¿De qué planeta soy yo? Habla Que se acabó este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya picó Y dile a todo el mundo Que no sabes nada Que soy un panal Que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo Que cuando te amaba Salían de mi boca Besitos de ayer Que si alguna vez Tú sales embarazada Es por obigracia Del ángel Gabriel Ay si me niegas Traveseante que el gallo Cante en la madrugada Ay si niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si das Quien se niega sin mí Muy remiega de tanta felicidad No se quiere así mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno Suma dos ¿Cómo vas a negar Que existen Dios? ¿Cómo vas a negar Que te besé Sin tu rostro Mi nombre se te ve? ¡Ey! 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 Ay mi gente Lloramos, reímos y gozamos Así es la vida Ay hombre Cuando al principio la amé Dijo A ver, por favor Esta es la estrofa que más me gusta Ay cuando al principio la amé Dijo Que yo era el fuete en el amor Vaya Que la subía a las estrellas Contaba a las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice Que soy un pobre amateur Bestia Que en el amor soy novato Que no valgo un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio Me daba renombre Yo era lo más lindo Yo era su bebé Ahora que no estoy Repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valgo un peso Que soy HP Y si me niegas Tres veces antes que el gallo Cante la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavo las manos Como ciudad Quién se niega a sí mismo Y reniega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno Suman dos ¿Cómo vas a negar Que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar Que te beses Si tu rostro En mi nombre Se te ve? Que se prenda la musa Oye hijo Toca bonito Remate Remate Oye Atao Que me gusta Adiós ¡Muchas gracias! Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste 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 Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace No se hace No se hace No, 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 no Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca Y ponte bella Quiero verte así Como eras antes Deja el sufrimiento Yo en el espejo Coge tu cartera Y yo manejo Cumplice la noche De nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Y hicimos justicia Porque en el aborto El que la hace Se la paga El que tenga tienda Que la atienda O que salga de ella Y que la venda Si un hombre te la pega Ese es un macho Y es una mujer Cuando pone los gachos Él no sabe Que ella tiene suplente Y que hace tiempo Nadie me pone caliente Que me mate con flores Y no con golpes Si él no te da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo Pa' uno Pa' otro es nuevo Si se cansa Le hago el relevo Lo que es viejo Pa' uno Pa' otro es nuevo Así Si él no me da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo Pa' uno Pa' otro es nuevo Si te llamo Le hace el relevo Lo que es viejo Pa' uno Pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia Porque en el aborto El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia Porque en el aborto El que la hace la paga Si él no me da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo Pa' uno Pa' otro es nuevo Nos fuimos de Doble Play Por favor, 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 por favor Gracias.